Al igual que, creo que todos ustedes, o un altísimo porcentaje, nací en el siglo pasado. Y es importante, quería hacer una breve, muy breve reflexión histórica para entender de dónde venimos, en qué mundo nacimos y en qué mundo nos toca vivir ahora. En el siglo en el que nacimos, en la segunda mitad de ese siglo, vivíamos en plena Guerra Fría, con innumerables interpretaciones acerca del futuro de la humanidad, de nuestra civilización, discutiendo no menos teorías acerca del desarrollo y de cómo se iría diseñando la sociedad futura, con impacto seguramente sobre la cultura, la educación, los sistemas políticos. En mediados de los años 70, un joven compañero mío, joven, niño, yo soy del 66, ahí estaba en tercero, cuarto grado, trajo una calculadora electrónica al aula y nuestra maestra estaba entre fascinada e indignada porque pensaba que, tal vez con razón, todos los niños, en cuanto tuviéramos acceso a las pequeñas calculadoras portátiles, dejaríamos de saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Al mismo tiempo que la revolución tecnológica fue avanzando sobre cada una de las esferas de nuestra vida social y de nuestra vida personal, fue surgiendo, como suele pasar ante las grandes transformaciones de la humanidad, un pensamiento nostálgico, una idea de que el mundo era mejor antes de que esta revolución sucediera y que de lo que se trataba en distintos ámbitos era de generar la mayor distancia posible con ese impacto para mantener la pureza perdida, seguramente, supimos después, imaginaria pureza perdida, imaginaria pureza de aquellas etapas anteriores a esa revolución tecnológica. Aún hoy, hay quienes imaginan que hay que impedir que los niños lleguen al aula con sus celulares, algo que no existía cuando la mayoría de nosotros iba a la escuela, o era alumno en la secundaria o incluso cuando estaba en la universidad. Esa nostalgia de una suerte de mundo, de un paraíso perdido, es enormemente peligrosa porque la tecnología sigue estando allí, sigue avanzando y mal podemos imaginarnos espacios dentro de nuestra sociedad en los cuales carezcamos de su presencia. En ese sentido, para mí, es enormemente oportuno en este foro donde tantas personas tan prestigiosas, tan relevantes en cada uno de sus países, se han reunido para debatir el mundo de las ideas, el mundo del pensamiento y los enormes desafíos que tiene para todos nosotros. Si pudiera decir mi opinión, les diría que el principal desafío es abandonar toda nostalgia de aquello que perdimos. No hay ninguna posibilidad de volver atrás, no hay ninguna posibilidad de inventarnos un túnel del tiempo. Tal vez los de mi edad se acuerden de aquella vieja serie de televisión en la cual una pareja, los protagonistas, volvían al pasado con la intención de corregirlo. No podemos hacerlo, como no podemos hacerlo con nuestras propias vidas, no podemos volver atrás e impedir aquello que ya ocurrió, aquello que está ocurriendo y aquello que está teniendo un impacto enorme sobre el modo en el que vivimos, nos relacionamos, pensamos los seres humanos.